Damos inicio con el ciclo de charlas y talleres de formación e inspiración. Nos proponemos crear nuevas alianzas, también generar canales virtuales de comunicación. Ayudarle a las mujeres adultas a aumentar las capacidades digitales. Entonces no es solamente tener un reconocimiento de derechos, sino también usar los derechos y ampliarlos. Lo que vamos a hacer primero es hacer un mapa de empatía, donde vamos a tratar de colocarnos en los zapatos de las personas sobre las cuales queremos nosotros impactar. El hallazgo está en el problema, no en la idea que resuelve. Bajar a tierra esa idea desde la concepción que está ahí en el aire hasta un prototipo o un producto tangible. Adentro del proyecto de Ciudad Mujer y que pueda ayudar y facilitar la vida de muchas más personas. Realmente el mundo necesita de que nosotros nos hagamos cargo de las problemáticas, que nosotros somos las personas que tenemos que solucionar.